Bueno, pues algo habrá que poner a favor de Rason Esterovich en ese sentido. Sí, señor, por supuesto. Ahí está Chris Boos sacando para Jigreyan, este con Juan Dixon en la esquina, TJ Ford, que bien ha movido la pelota el equipo de Toronto y su base no lo desaprovecha. La circulación de balón, el pase extra y ahora... ¡Uh, sensacional! TJ Ford, momento mágico para el base de los Raptors que pone la máxima diferencia en el marcador. Sí, esperaremos hasta más tarde para hacer la típica comparación con Calderón de los números de la temporada, de uno y la del otro, porque ahora con esta acción pues el efecto deslumbramiento iba a dejarnos mal. No, y lo ha hecho bien TJ Ford últimamente, está haciendo partidos, está jugando bien. Muy bueno, repartiendo sobre todo mucho juego. Sí que es cierto que si tuviera probablemente los 30 minutos, José Manuel, que él tiene, el lugar de 20, no, es que matemáticamente estaría, si todo fuera según la lógica, estaría en los mismos puntos que TJ Ford y en un mayor número de asistencias, aparte de que sus porcentajes son mejores. Sí, señor. La lectura es así de clara. Claramente mejores. Y es mejor defensor. Además, sí, señor. Es verdad que esos momentos de espectacularidad que tiene y de velocidad supersónica TJ Ford a veces no los tiene tan claros José Manuel, él es otro tipo de jugador menos eléctrico, aunque también con un cambio de ritmo, sobre todo en esas penetraciones importantes. Y con una facilidad para finalizar con la derecha o con la izquierda, que ya es casi tan ambidiestro como Chris Cayman. Sí, sí. En ese sentido. Pero si la tabla de sur.